www.feyyaz.com No, 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 no. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sigue a día! ¡Ari Actually! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas, Román! ¡Vamos, Babi! ¡Fuerte, fuerte, Román! ¡Ayuda, Alberto! Abre, Erick, abre. Erick, las peinadas, córrelas, córrelas. Erick, las peinadas, córrelas, 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 córrelas. Erick, 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 Erick. ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Mirá, atrás, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Está lento! ¡Vá, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Va, rápido! ¡Júper! ¡ Seni! ¡Vamos, говорит! Ojo! ¡Til, airplane! Piñade, powder. ¡Vale, vale, venga! ¡Va, quién busca, quién busca! ¡Va! ¡Uno va y otro! ¡Otro busca! ¡Va! ¡Va, Erick! ¡Va, Erick! ¡Va, Erick! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vaya atrás! ¡Ey! ¡Anda, no, no! ¡Ambna, ya barrera! Me está pidiendo uno más, baja, baja, Badi, corre. ¡Va, a la barrera, Badi! ¡Vaya! ¡Que nos pille junto, hermano! ¡Que nos pille junto! ¡Vamos! 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 ¡Cantamos! ¡Vamos! Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Has hecho la fea? ¿Has hecho la fea? ¿Has hecho la fea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Va, eh! ¡Eh! ¡Más precisión, hostias! ¡Esperamos, esperamos, eh! ¡Más atrás, más atrás! ¡Romón, más atrás! ¡Mete la frente bien! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Vamos! ¡Mira el balón! ¡Vamos, vamos a ver! Me ponen de balón, me ponen de balón! ¡Llego! ¡Atentos, atentos! ¡Mali! Un poco más! ¡Vamos, vamos! ¡Esto, lo detrás! ¡Detrás! ¡Va, Edi, lo hacemos grande! ¡Venga, va! ¡Nadie, al otro lado! ¡La espalda, la espalda, Víctor! ¡Levanta la cabeza! ¡Mira una, Edi! ¡Edi, rompe, hijo! ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué? ¡Más justo, más! ¡Más justo! ¡Vuelta! ¡Vale, vale! ¡Líneas, líneas! ¡Va, Xavi, esos pasos! ¡Venga, va! ¡Listo, quieto, quieto, arriba! ¡Pachi solo! ¡Ah, que sí! ¡Ah, medio delantero! ¡Eh! ¡Cuidado, Alberto! ¡Eh, Pachi! ¡Eh, Pachi! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, eh, Pachi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Solo, solo! ¡Ojo, Ada! ¡Vamos, Adri! ¡Eso es! ¡Va, va! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue con bandas! ¡Va, te va, te va! ¡Vamos! ¡Sí, una y sí! ¡Ah, qué mal! ¡Va, la loco! 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 ¡Va, la buscamos, va! ¡Va, la buscamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos! ¡Va, sí, sí! ¡Va, sí, sí! ¡Va, va! ¡Rayy! ¡Arre, Arrito! ¡Va! 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 ¡Hay al identificado! ¡Va! ¡Desbla, desbla ya! ¡Desbla, desbla ya! ¡Desbla, Beb! ¡M아! ¡Va! ¡ fo ena! ¡Gol! ¡Es hora, su hora! ¡Sí... cierto, escuchamos! ¡H было! ¡Cholo, ojo ahora! ¡Chile, no te pares! ¡Saltado! ¡Bala es nuestro, venga! ¡Hostias! ¡Va a sitio ya! ¡Padí, Andoni! ¡Padí, Andoni! ¡Dentro de balón! ¡Va! ¡Ciega, ciega! ¡Va! ¡Ya se ha cao! ¡Atento! ¡Va! ¡Vamos, Andoni va! ¡Va! 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 ¡A lo que estamos! ¡Va! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Sí, sí, salta! ¡Bien, Pablo! ¡Salta, salta! ¡Eso es! ¡Vamos a robar! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigo, sigo, sigo, Andoli! ¡Sigo! ¡Levanta la cabeza, Sabi! ¡A dónde? ¡Cuidado el coche! ¡Cuidado el coche! ¡A vuelta! ¡Ah, sí!